Más, este señor le dice a la Sociedad Nacional de Televisión, como ven acá no hay nada que ver con homofobia, no tiene nada que ver con la marcha, que yo le pido disculpas. La Sociedad Nacional de Televisión emite un comunicado y dice, ¿de dónde es esto? Y yo mando una carta notarial. Y yo digo, señores, rectifiquen esto, hasta juicio les puedo hacer, porque me meten a mí un tema que yo no he dicho nada, porque Gastelumendi lo hace. El día de la marcha en que yo he estado ahí, quien me ha provocado a mí ha sido él, no yo. No, yo estoy tranquilito y lo que estoy diciendo tiene mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, siete mil testigos, porque ahí están los videos. Él ha pasado al frente mío, ¿no es cierto? Me ha dejado con el saludo en la boca, porque yo tenía buena voluntad y dije así, una vez, dos veces, tres veces, a un centímetro de mí. Él, a mí. ¿Correcto? Ok. Provocación, tranquilidad, porque yo soy el malo, ¿no es cierto? Al que han fregado todo el fin de semana es a mí y a mi familia. Pero parece que Gastelumendi considera que su esposa es más importante que la mía, ¿no es cierto? Sigamos. Pasa esto, yo bajo a dar una entrevista y me dicen los periodistas que Gastelumendi ha hecho tal o cual cosa tuya, a ver que me lo diga en mi cara. Gastelumendi. Y Gastelumendi se aparece él, ¿no es cierto? Cuando yo ya me estaba yendo, yo camino solo en la calle, yo no tengo guardaespaldas, no tengo guachimán, porque yo soy una persona decente, decente. Camino por la vida con la frente en alto, a mí nunca he recibido plata de Odebrecht ni nada parecido, y le voy a aclarar también lo de Odebrecht. Y él viene a burlarse de mí. Me viene a dar la mano con ocho, nueve, diez cámaras. Él viene a burlarse de mí, me dice, ah, ¿te quieres pelear conmigo? Él a mí. Yo pelearme contigo, idiota, le digo, tú eres el que me acabas de hacer un desplante, tú eres el que te vienes a burlar de mí, me quieres agarrar de idiota frente a toda esta gente, búscame pues, pero sin gente. Y ahí es que le digo, tú has ido a la sociedad nacional de radio y televisión y has mentido, y has dicho que yo te pido disculpas. Entonces, él se ha dado cuenta, ay, tú me estás atribuyendo algo que yo no he hecho. Tú eres un falso y eres un mentiroso y eso yo lo puedo sostener en un juzgado. Querella Megastelumendi. Vámonos al Poder Judicial. Vamos a que lo diga un juez. Yo he caminado más de nueve cuadras solo, en donde también he sido hostigado, también me han gritado, también me han amenazado, calladito, solo, con miles de personas al costado. Solo, yo nunca he venido acá a pedir seguridad, ni le pido ayuda a la radio, ni nada. Ni juicios por si acaso me los pago yo. Porque yo soy una persona, reitero, Gastelumendi viene nacido de una persona correcta. Tú no eres un tipo de derecho. Tú has ido a mentir a Canal 4. Has hecho caer en error a Sol Carreño. Porque no ha tenido nada que ver la marcha. Nada que ver la marcha. Tal es así, que cuando yo he salido de la marcha, lo he llamado otra vez a mi abogado, le digo, mira lo que me ha pasado con Gastelumendi, ha venido a burlar, se ha hecho esta cosa. ¿Tú qué has hecho? Tal cosa. Y le escribí, ahí están las imágenes, larguísimas, porque esto ha durado como 10 minutos. No el minuto y medio que ha puesto el Canal 4, o el minuto y medio o minuto que ha puesto el Canal 9. Así de largo ha sido. A mí me ha provocado. Y si yo hubiera reaccionado, ¿no es cierto? Le pegaba y yo quedaba como el malo. ¿Saben lo que ha hecho Gastelumendi? Él lo ha llamado a mi abogado, a Fernán Altuve. Y él le ha dicho, Fernán, él lo ha llamado. Ahí está el control telefónico, está grabado. Y él le ha dicho, Filipe ha hecho tal cosa. Fernán le dice, sabiendo todo el problema que ha habido, ¿qué cosa quieres que reaccione? No lo saludas. Te ha sido burlar de él, lo ha sido provocar. Y el tipo es un ser humano. Tengo que levantar la voz porque estoy con 10.000 personas al costado. Y todo el mundo está bien. Ahí que la gente me dice, no callas en la provocación, no callas en la provocación. Y yo levanto las manos y digo, nada. O sea, yo no tengo ninguna duda que si me agarra golpes con Gastelumendi lo voy a pegar. Pero no me interesaba pegarle y nada parecido. Le dije lo que pienso, que es un mentiroso y que es un falso. Y Fernán le dice, tú has ido a decir esto a la sociedad nacional de radio y televisión. Pero no, yo no he dicho eso. Mira tus papeles, le dice Fernán. Ha colgado René Gastelumendi. René, yo estoy diciendo la verdad. Tú mientes. Ha vuelto a llamar a Fernán al tubo y le ha dicho, Fernán, sí. Philip Butters tiene razón. Está grabado. Yo me he equivocado. Mejor dicho, ha sido el abogado Godoy el que ha puesto una carta que yo no dije. Él, porque lo odia a Philip, porque ha sido abogado de tal y es de izquierda, porque a mí me pudo ver a un montón de gente y yo vivo tranquilo, hermano. Ha hecho esto, ha mentido frente a la sociedad nacional de televisión. Y Fernán le dice, ¿qué cosa? ¿Y tú qué vas a hacer? Yo voy a mandar una carta y le voy a decir que yo no dije eso. ¿Cómo es posible que Godoy ha hecho eso? Y dile a Philip que no me pegue, que no haga nada. ¿Ustedes creen que yo voy a venir acá a decir algo? Que yo voy a utilizar y perder el tiempo de esta radio, ¿no es cierto? La que me acoge desde su fundación. Por algo me han dado la quinta hora, porque trabajo bien, porque el dueño me conoce toda una vida y sabe que no soy ladrón. Uy, que toda la princesa está en entredicho de ser ladrón o coimero. Sabe que siempre he invitado a la otra parte. A Gastelumendi lo invité al programa cinco veces. Y le dije, cuando quieras, anda en mi programa para tratar el tema que quieras. Le di la mano, me dio la mano y me mintió en mi cara. Y le dice esto a Fernán Alto y le pide disculpas. Y a Fernán, me llame Fernán y le digo, Fernán, le vas a creer a este mentiroso. Eso ha pasado el día sábado en la noche. El día domingo, después de haber engañado a Clarendy Ospina, ha salido Sol Carreño a decirme a mí. Ella me ha dicho a mí, ella Sol a mí, me ha dicho que yo soy cobarde y que lo ha agredido. ¿En qué momento le dije? ¿Por qué soy cobarde yo? El cobarde es Gastelumendi, mi querida Sal Solcito. Te han vuelto a engañar como te engañaron muchísimos años cuando has leído Telepronte Errado. Te han vuelto a engañar. Yo no soy cobarde, ni soy matón, ni nada parecido. ¿Cuándo lo ha agredido al Señor? Agudo sonda y lo conozco toda una vida. Tu padre ha sido mi maestro. Y me ha atribuido a mí una conducta delictual, difamación. ¿Cuándo lo he difamado? Porque, repito, no tenía nada que ver con la marcha. Era una disputa personal porque él me ha querido perjudicar. Y ahí no queda la cosa. El día de ayer, vuelve a hablar con mi abogado. Ayer por la noche, después de la emisión de este editorial de Cuarto Poder, en donde meten al Cuarto Poder. La señora Clarivia Espina ha tuiteado de que nosotros, los peruanos que vamos a esa marcha, somos homofóbicos. Ella me califica a mí. A mí me han dicho de todo y me han insultado de todos los calibres. ¿Qué no me han dicho? Han interceptado mi teléfono, me han seguido en la calle, se han metido con mi familia, han llamado a la casa de mi mamá. Parado estoy, yo no me retracto, yo tengo razón, me asiste, la verdad. ¿Y saben qué ha pasado ayer? Castellumendi lo vuelve a llamar a Fernández. Porque así es. Cobarde. Y le dice, no, es que me di cuenta, ¿qué tal? Y le dice, Sol Carreño es mentira, tú le has hecho mentira a Sol Carreño. Y no, es que yo me he dado cuenta. ¿Y saben quién estaba al costado de Castellumendi? Su señor esposa. La señora que yo le di la mano, la señora que estaba llorando al costado de él, cuando él también me lloraba. Y le he dicho, doctor Altuve, ¿qué ha pasado? ¿Ha pasado esto, señor? Ah, entonces el culpable es Godoy. Él es el intrigante. Ayer en la noche, yo he estado llamando a Clarín Vida. He logrado hablar con Augusto Sondra y que le tengo el mayor aprecio y cariño. Y le digo, hermano, tú a mí me has difamado en un último caso. Porque a mí ni siquiera me han dado el derecho de réplica, no me han preguntado qué pasó. Porque yo puedo ser simpático o antipático, pero yo soy un hombre de derecho. En Canal 9. Pamela Berti se ha despachado conmigo ayer. Y no me han podido llamar. Ella me va a dar clase de periodismo a mí. Yo no soy periodista, Pamelita Linda. Tú eres periodista. ¿No? Pero una de las cosas que he aprendido, de Eduardo Guzmán, por dar un ejemplo que ha sido también tu profesor, lo que aprendí de Sondra y que ha sido, caramba, mi maestro, una fiera Sondra y que es siempre preguntar la otra versión. Y Canal 9, el canal donde tú trabajas, y trabaja tu cuñado Javier Rachitof, que tiene teléfono abierto conmigo hace meses, porque has de saber que yo que soy el patán, el homofóbico, todo lo que tú me has dicho, Pamela, Canal 9 me viene tratando de contratar desde septiembre. Tengo comunicaciones continuas y bolivias con Ney Guerrero, con Javier Rachitof, con el propio de Werb. Han ido hasta mi casa. Y tú y yo tenemos amigos en común. No me han llamado. No me han podido llamar a preguntarme. Me han reventado. Han hecho rating. Así como hicieron rating con Laura Bozo. Pago plata. Que han hecho más rating el Canal 9 que el otro canal. Yo soy el agraviado. Ha sido totalmente al revés. Yo tendría como querellar a medio mundo. Porque se ha metido conmigo. Mire la cantidad de barbaridades que me han dicho. Y por si acaso, han mandado porquería y media a mi teléfono. Han chuponeado mi teléfono. Se han metido con mi familia. Entonces si René Gastelumén y me quiere querellar, que me querelle. Ha metido a Canal 4. Ha metido a Cuarto Poder. A gente que no tiene idea de lo que ha pasado. Y le ha tergiversado toda la cuestión. Han editado. Han subido. Han bajado. Han dicho lo que después. No han puesto cuando a mí me han agraviado. Cuando a mí me han empujado. La burla. Eso no lo han puesto. Todo al revés. Por eso he dicho que es editar, que es periodismo, que es difamación, que es tergiversación. Yo no espero en los tribunales al señor Gastelumén. Pero nunca más le daré la mano porque es un mentiroso y es un hipócrita. Y le ha mentido a mucha gente que a mí me ha agraviado. Dicho esto, pausa. Regresamos con... ¿Digo Revalete? ¿Eso que no me importa o no? Pausa. Regresamos. Regresamos. Gracias.